¡Vamos! ¡Qué bonito! Se confirma por fin que Adamari sí está disfrutando de estos viajes turísticos junto a Tony Costa y por supuesto de su hija Laia. Bienvenidos a Famous Clouds App. Hace poco Tony estuvo compartiendo a través de sus redes algunos videos del lugar donde se encuentra vacacionando la familia. Y hasta esos momentos Adamari no había publicado nada de este viaje que estaban haciendo en Italia. Pero fue a través de los videos que compartió Tony que supimos que Adamari también estaba compartiendo junto a él. Quizás no salía mucho en los videos, pero su voz se podía escuchar hasta fue capturada en uno de ellos. Muchos comentaron que a lo mejor este tiempo iba a servir para que la pareja se volviera a reconciliar. En otros videos realizados por Tony Costa sí se pudo notar un poco más a Adamari quien por cierto se le podía ver que estaba disfrutando del viaje ¡Vamos! ¡Qué bonito! Y que visitó todos los lugares donde iban. ¿Tiene que subir el agua? El agua está bien, ¿sí? Y aquí hay lugares. Y esta vez sí estuvo más presente en los videos. Y esto nos indica que siempre ha estado compartiendo en familia junto a su hija Laia y junto a Tony Costa. Bueno, después de ser el baile de demostración de Laia. Él dice que este viaje fue maravilloso. Maravilloso. Y lo que quiere lograr con esto, así pase lo que pase en su relación, es que su hija se pueda quedar con el mejor de los recuerdos. Pase lo que pase con nuestra hija. Que se quede con un buen recuerdo de nuestra visita aquí a Italia. Lo bueno de esto es que se ve que están compartiendo tanto Tony como Adamari. ¡Hemos salido! Y que se ven como toda una familia feliz a pesar de su separación. A la que en un momento no le gustó mucho el lugar en donde estaba, era Laia. Y se encontraba un poco asustada dentro del agua. ¡Ay, no! Tony poco a poco nos ha venido mostrando lo increíble que ha sido este viaje y los momentos que ha compartido junto a su familia. Pero poco a poco se fue viendo que sí. Tony asegura que lo más importante de todo esto es que su hija se vea muy feliz. Siempre nos hizo saber esto y es lo que ellos quieren. Además que ella tenga los mejores recuerdos posibles junto a su familia. Y vaya que a Laia se veía muy feliz y contenta en este viaje. Sí pudimos ver que estuvieron juntos compartiendo y regalándoles momentos muy bonitos a Laia. Que estuvieron en restaurantes, de paseos y haciendo muchísimas cosas más. Pero debemos esperar a que sean ellos los que digan si de verdad hay una reconciliación entre ellos o no. Si este tipo de cosas las harán a menudo por a Laia. Para que no le afecte esta situación o simplemente quedarán como amigos mostrándose respeto de parte del uno hacia el otro. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook. Activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Y no te pierdas el contenido que subimos de tus famosos favoritos. Gracias por acompañarme hasta el final. Esto fue Famous Clouds Up. ¡Nos vemos!